¡Buenas! Yo soy Fe y esto es Mucho Basquet En el vídeo de hoy chicos, como os prometí, vamos a poner a prueba estas Lebron 16 en el Callaway Oreo Un zapatillón que sin duda promete mucho y que hoy vamos a ver, si queréis ver la review de estas zapas os las dejo por aquí que fue el último vídeo del canal y os digo también que os suscribáis, que le deis al like y activéis la campanita para estar al tanto de este y otros más vídeos que tengo, os quería decir que más del 95% de la pena de mis vídeos no está suscrita al canal y la verdad chicos que me lo burro bastante, aquí estoy y son las tantas de la noche que estoy haciendo vídeos para vosotros después del trabajo de estar con la familia y se agradece vuestro apoyo así que ya sabéis chicos, están muy amados y yo seguiré subiendo vídeos tan guapos como este vamos a ponernos ya con la zapa chicos, como veis es una zapa que está muy bien, estéticamente no es fea la verdad la gama Lebron tiene zapas bastante feas a mi gusto pero esta no es una de ellas está bastante bien, parece una zapatilla baja pero como vais a ver tiene un soporte muy bueno y como os dije en el anterior vídeo tenemos este patrón de espiga en la suela en estos paneles divididos aquí tenemos el logo de Lebron y tenemos en la amortiguación el sistema Nike Air Max Zoom que la verdad es un pasote, son muy cómodas desde la primera vez que te las pones y sin duda son una amortiguación que no te deja indiferente, te puede gustar más o menos pero no es una mala amortiguación para nada, una de las mejores del mercado y ahora este sistema de refuerzo tiene el talón cubierto con piel, así como la lengüeta que también está cubierta con piel, lo cual ayuda a un mejor ajuste y un mayor soporte de la zapa tenemos en el upper este Paddle Nick 2.0 que sin duda es un tejido muy resistente y estas son las zapatillas del King James, así que ahora vamos a ponerlas a prueba en la cancha nos vemos en un grandito chicos, ahí os dejo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.